Son ya 23 los años de campus de baloncesto en Alcázar de San Juan, impulsado por el Grupo 76 Alcázar. Un campus que desde hace 5 años lleva el nombre de José Antonio García, quien fuera uno de los impulsores de este campus allá por 1999. En esta edición han sido 150 promesas del baloncesto de todas las categorías, los que durante estos días disfrutan de esta iniciativa del Club de Baloncesto Alcazareño, con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes de Alcázar de San Juan. Para ellos van a venir dos entrenadores profesionales que conocen el club y conocen la población, que es Lucas Fernández, un entrenador que está entrenando en Liga Femenina y en órbita de selecciones de categoría inferior. Y de ahí Varela, que lo conocéis, está en Albacete Vázquez, que ha estado entrenando aquí en Alcázar. Los fundamentos, pues desde lo básico de dominio de balón, pase, tiro, hasta ya los que tienen que aprender, los que están más experimentados, pues que son más lectura de juego, movimientos de ataque, de defensa, sobre todo lectura de juego queremos este año darle mucha importancia. Este campus, como los del resto de deportes que se celebran en la época estival en nuestra ciudad, tienen como objetivo la conciliación de la vida familiar durante el verano, pero también, como no puede ser de otro modo, la práctica del baloncesto, mejorando la técnica de los pequeños sin olvidar la parte lúdica tan necesaria a estas edades. Y hemos mantenido efectivamente esto que ya forma parte de nuestros veranos. En el momento en el que los críos cogen las vacaciones escolares, en primer lugar, no hay una coincidencia total de todo el periodo vacacional con sus padres y madres, obviamente, porque tienen unas vacaciones completamente distintas. Y en segundo lugar, estamos convencidos de que es una magnífica manera de motivar a los niños a practicar algún deporte, en este caso un reto, baloncesto, que se podría decir que es el deporte estrella de Alcázar de San Juan, porque hemos tenido la enorme fortuna de tener grandes jugadores e incluso de tener un seleccionador español, hijo de la ciudad. El campus empezaba el pasado lunes y se extenderá hasta el viernes. Está dirigido a niñas y niños de entre 7 y 16 años y se desarrolla en los pabellones Antonio Díaz Miguel y Vicente Paniagua, además de la piscina municipal y el Hotel Intour. La jornada se desarrolla desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde cada día, con entrenamientos, desayuno, comida, baño en la piscina y actividades lúdicas. Un programa completo con el que los asistentes están encantadas. No, y vengo porque me gusta mucho jugar al baloncesto y este campus me gusta mucho porque son muy divertidos. Hay gente que iba conmigo a otras cosas, pero también he conocido a mucha gente nueva y me ha encantado. A mí me encanta el baloncesto, desde bien pequeñita jugaba al baloncesto con pelotas pequeñas y de hecho es que te lo pasas genial. Hacemos entrenamientos más técnicos, aprendemos más de tiro y cosas más específicas, entradas distintas. Porque queremos aprender el baloncesto y porque este campus es muy divertido, sobre todo la comida, la piscina y lo bien que te pasa, si conoces amigos. A pesar de las restricciones, se ha logrado que en esta edición se reúna un número de participantes casi igual al de ediciones prepandemia. El viernes se clausurará con un acto sin público en el que los monitores entregarán los diplomas a las asistentes.